Con nosotros Andrés Chanampa, diputado departamental por Chimba, por el partido bloquista. Andrés, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo invitamos porque anoche hizo ya el lanzamiento formal, digamos oficial, de la candidatura a intendente por el departamento de Chimba, porque ya lo había expresado, lo había dicho públicamente, de que iba a competir en las próximas elecciones, Andrés. Sí, sí, así es. La verdad que hemos formalizado, ni más ni menos, lo que venimos diciendo y sosteniendo hace un largo tiempo ya. La verdad que muy contento, muy contento por la repercusión, el apoyo. ¿Cómo fue? ¿Mucha gente? Mucha gente, mucha gente que nos ayuda, gente independiente que se acercaba de la zona, muchos militantes, muchos dirigentes, muchos vecinos de los diferentes barrios, de los diferentes lotes, de diferentes villas. Así que la verdad que estamos muy contentos y fundamentalmente la autoridad del partido, ¿no? Nos acompañó el presidente del partido, la vice, nos acompañó también parte del comité central, la diputada nacional, bueno, concejales. La verdad que fue un acto emotivo, con muchas ganas de participar, pero fundamentalmente ese sentimiento y orgullo bloquista que tiene que ver con poner en valor, poner en vigencia un partido que creo que le ha hecho muy bien a San Juan, ¿no? Bueno, ¿y esto, Andrés, significa un poco también la punta de lanza de lo que va a ser el loquismo seguramente en el resto de los departamentos para las próximas elecciones? Mirá, para hacer honor a la verdad, ya venimos en varios departamentos trabajando y haciendo presentaciones, digamos, formales. Lo hemos hecho en Rivadavia con el concejal Walter Vásquez, en Pocito con el concejal Gaitán, Mario Gaitán. Lo hemos hecho en 9 de julio con Cristian Aguilera, en Santa Lucía con el doctor San Casani. Y la verdad que estamos yendo a todos los departamentos y la semana que viene, si Dios quiere, creo que lo hacemos en San Martín. Así que la verdad que muy contento, estamos trabajando muy contentos y la verdad armando y, como te decía recién, poniendo en valor toda la militancia, la dirigencia, pero fundamentalmente nuestro sueño que es ni más ni menos competir en el departamento de Chimbas, ¿no? Bueno, ¿y hacia dónde va a apuntar? ¿Cuál, digamos, va a ser el objetivo, el eje principal que va a tener la gestión de Andrés Chanampa en caso de llegar a la intendencia? Mirá, por supuesto vamos a tomar todas las aristas, pero en definitiva nuestra propuesta tiene que ver con la revolución educativa, tiene que ver con la transparencia. Venimos, digo, revolución educativa porque vamos a hacer foco en la educación, fuertemente. Bueno, usted es un hombre que viene a la educación, del paro de la educación. Exactamente. Es profesor de historia. Sí, sí, sí. Por eso voy a hacer foco ahí. Por eso hemos hecho innumerables proyectos en la Cámara que tienen que ver con la educación. Y otra cosa, cuando está hablando de la transparencia, vamos a poner a disposición de todos los ciudadanos una ordenanza que tiene que ver con el acceso a la información pública. Chimbas no tiene una ordenanza con ese sistema. Hoy no saben los chimberos en qué se gastan los dineros de ellos. Bueno, vamos a hacer un municipio de portadas abiertas para que la gente pueda ver en qué regasta realmente los recursos del municipio. Y por otro lado, también, cuando hablo de transparencia, nosotros fuimos los autores de la ley de ficha limpe también, ¿no? Claro. Tiene que ver con esto, ¿no? Esas herramientas que hoy la sociedad está exigiendo que los gobernantes estén cada vez más a la altura de las circunstancias, ¿no? Y dentro de esa revolución educativa, ¿qué, por ejemplo? Bueno, justamente, te decía, una de las cosas que hemos logrado, proyecto nuestro, es que el mogote tenga la terminalidad completa del secundario. No lo tenía cuando llegamos nosotros. Hoy lo tiene. Otra cosa que estamos yendo y que, gracias a Dios, ya en poco tiempo se va a realizar, es una escuela técnica para chimbas. ¿Quién no lo tiene? Bueno, ya está. Ya tenemos la financiación, el lugar. Así que, si Dios quiere, el año que viene, entiendo que estarían ya, ¿por qué no inaugurándola? Ese proceso, ¿no? Sí, es algo de lo que hablábamos el otro día con el director de escuelas técnicas de San Juan, con el gobierno de Gobernú, bueno, cuando se hizo el anuncio allí en Tecnópolis y allí está incluida esa escuela que es muy importante. Exacto, y yo vengo peleando hace mucho tiempo, ustedes les contan. Sí, 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 sí. Bueno, es importante. Bueno, Andrés es un departamento muy populoso, chimbas, con una gran caudal de votos, que ha tenido una gran incidencia en las anteriores elecciones y va a tener que competir con ese candidato, seguramente. Si bien es cierto, ya no puede ser el reelecto el actor intendente, gran majo, pero con esa estructura va a tener que competir. Sí, a ver, obviamente que ellos tienen siempre la ventaja, el que tiene el municipio, de tener justamente el recurso, la estructura. Pero los desafíos nos encantan. Vamos a competir, bien digo, es una elección. Bueno, espero que la gente nos acompañe y si no, acompañaremos a quien la gente diga. Yo no tengo ningún problema con nadie, simplemente proponemos lo que queremos hacer. Chimba viene creciendo de una manera bastante importante, de hace muchos años a la fecha, va a seguir creciendo y nosotros le vamos a poner nuestra impronta. Quien nos conoce sabe cómo trabajamos, sabe lo que hacemos y sabe que estamos en todos lados. Bueno, con este sistema que se va a implementar, ¿no? Sí, Pado. Alguien le va a sumar a alguien. Bueno, son las reglas del juego. Ojalá que nos sumen a nosotros. Si no, haremos lo nuestro también. Mirá, nosotros competimos obviamente para ganar, pero también somos parte de un proyecto. Lo primero que tenemos que lograr es que vuelva a ganar el gobernador, que creo que le ha hecho muy bien a San Juan, y a Chimbas. A Chimbas le ha hecho muy bien, porque todos los recursos que manda el departamento, las obras que se han inaugurado en Chimbas, el 95% son de gestión provincial. Pero entonces me parece que eso es lo que tenemos que lograr primero. Nosotros estamos para sumar, para aportar, y fundamentalmente, y espero que la sociedad, sé que el canal llega mucho al departamento Chimbas, espero que así lo entienda la sociedad. En ese análisis que hace Andrés, entiendo, ¿le da más mérito a lo que se aportó desde el gobierno provincial, desde la gobernación, desde Sergio Uñaga, que a lo que hizo específicamente el intendente, Fabián Gramasco? No, a ver, es la realidad. No es que uno le dé más mérito a una cosa u a otra, es que las dos cosas van de la mano. Bueno, todos los municipios reciben prácticamente el 90% de obras de la provincia. Más teniendo en cuenta que el gobernador Sergio Uñaga es alguien que viene del municipalismo, y alguien que apuesta mucho al municipalismo. Por eso entiende que los intendentes son la primer puerta que golpea a la gente para tratar de solucionar un problema. Esto no lo digo yo, lo dicen los números, lo dicen la realidad. El predio ferial, las cloacas, los pavimentos, la ruta 40, las viviendas, toda la iluminación que se ha llevado adelante en el municipio son con fondos del FODER, fondos que manda el gobierno. Entonces, toda esta cuestión que se lleva adelante tiene que ver con esto, con un fuerte apoyo del gobierno provincial a la provincia, que el intendente ha sabido entender, ha sabido estudiar, ha sabido leer esta realidad, y ha sabido gestionar y direccionar los recursos para ese momento. Pero hoy hay una realidad, ya no puede repetir, y nosotros estamos en condiciones de competir. Bueno, y en esa realidad a la que marcamos, el intendente ya no puede continuar. No, no, constitucionalmente no puede. Sería su esposa, Andrés Rodríguez de Gramajo, o el que sea que recaiga la designación de parte del Frente Todos, ¿no? No, del justicialismo. De justicialismo. También hay otra fracción del justicialismo que lo encabeza también el ex gobernador Gioja. Pero es un problema del partido de ellos, yo no me meto. No, 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 por eso. Pero digo, más allá de eso, Andrés, ese apoyo después del gobierno seguramente va a seguir estando, ¿no? El mismo apoyo que tuvo Gramajo. Mirá. Y hay que administrarlo, hay que saberlo administrarlo. Sí, yo... A ver, el gobernador es una persona que no te pregunta de qué color político sos. Bien. Y si no, preguntarle a los intendentes de la oposición. Yo creo que... O sea que ahí en eso irían, en igualdad de condiciones, a competir. Y es que vamos a competir los dos con el mismo gobierno, el mismo gobernador. Claro, por eso. Pero yo te digo una cosa. Yo no me meto en cuestiones que no es de mi partido, ¿no? Claro. Pero por los dichos trascendidos, sería su señora. Yo no sé si la gente del departamento está acostumbrada o quiere esta cuestión de una sola familia gobernando. No sé si lo ve bien. Pero bueno, es la gente quien va a dirigir, va a definir esto. Yo por lo que escucho, no está bien visto esto, de que una sola familia esté gobernando el departamento por mucho tiempo. Pero, en definitiva, luego será la gente quien elija. Y después, los recursos para el departamento van a estar todos, porque la ley de participación así te lo permite. Obviamente vamos a tratar de que seamos nosotros. Claro, seguro. Pero bueno, si no haremos nuestras herramientas, nuestro apoyo. El que me conoce a mí sabe que no me caracterizo por poner palos en las ruedas. Sabe que lo que hago es apoyar, discutir y debatir mucho los proyectos que van para el departamento, los recursos que hoy el intendente puede tener. Y nosotros somos parte de eso. Pero bueno, independientemente, tenemos nuestra propuesta, tenemos nuestra idiosincrasia y tenemos también nuestra impronta que le vamos a poner a nuestro próximo proyecto, si así lo quiere la gente a partir del 23. Bueno, a eso es lo que va a apuntar, ¿no? A inculcarle a la gente a decirle, bueno, esto somos, esto podemos hacer, con estos mismos recursos, hacer este tipo de cosas, ¿no? Sí, todo lo que se pueda ir gestionando para que el departamento siga en el camino del crecimiento y del desarrollo. Mirá, la gente, este discurso que dicen, viste, por ahí, que si no votan a quien yo dejo, esto se cae, eso no es verdad, eso es un poco parte de la vieja política. Venga quien venga al departamento, está condenado a crecer, por una simple razón, porque está pegado a la capital, por todo lo que eso implica, por lo que te dije, la ley de participación, por todos los recursos que van al departamento, pero fundamentalmente porque es un departamento que tiene todos los sectores. A partir de ahí, vamos a tratar de montar con nuestra impronta, nuestro proyecto. Perfecto. Y a nivel global, el bloquismo, recién me decía un poco, a nivel de presentaciones, pero, ¿cómo lo ven? ¿Más fortalecido en los últimos tiempos? Sí, sí, sí. Bueno, el presidente del partido ha sido claro. ¿Qué diferencia hay ahora en la conducción? Porque estuvo Caselles, ahora está Luis Reda, ¿se sigue en la misma línea? ¿Hay diferencias? ¿Hay cambios? Mirá, diferencias van a haber siempre, en un partido político, nosotros tenemos sectores que no piensan como nosotros, también, pero anoche me estuvo acompañando Graciela. Sí, estuvo. Y creo que eso es un buen gesto. Claro. Mirá, yo lo que veo diferente ahora, que hay como más protagonismo, pero también son bases que ha ido dejando la anterior gestión, hay más protagonismo, hay más ganas de participar, y me parece que hay una elección, con una nueva ley electoral, que marca también esos recursos, esa manera de que seamos protagonistas del bloqueismo. Perfecto. Andrés, no tenemos mucho más tiempo, queda todavía, vamos a volver a la mitad, vamos a ir conforme vaya siendo el devenir del tiempo, y bueno, las posibilidades que hay, lo que vaya marcando lo que viene para las próximas elecciones. Así que lo importante es que ya hizo el lanzamiento oficial, y ya está puesta en la consideración de todos los chimberos. Es así, así que esperaremos, veremos, si la gente nos acompaña, bienvenido, y si no, haremos lo que tengamos que hacer, para ayudar a quien la gente elija. Mirá, me parece que las democracias modernas, no son proyectos individuales, son proyectos colectivos, son proyectos que tienen que ver con la construcción de un esquema de trabajo, con un proyecto que tiene un horizonte, que es que el departamento crezca. Después, los nombres pasamos, pero la institución, o el departamento en este caso, queda. Totalmente. Gracias Andrés. Bueno, muchas gracias por la invitación, un abrazo grande a la audiencia de Sonda TV. Ahí está Andrés Chanampa, el diputado departamental por Chimbas, que oficializó su candidatura a intendente para las próximas elecciones, estuvo acá en lo que pasa en Sonda TV, después del corte, vamos a un corte cortito, y ya volvemos para el cierre de lo que pasa en Sonda TV.